Música Nuevamente saludamos a todos los auditores y continuamos con este maravilloso devocional llamado Alimento Diario. El mensaje que estamos viendo es la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. De la serie, nuestra misión es la edificación del cuerpo de Cristo. Ya vamos en el volumen 5, la verdad absoluta. Semana 2, día viernes. La lectura bíblica de hoy la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 31 al 36. Y el verso de oración está en el libro a los Efesios, capítulo 3, verso 8. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y en el espíritu. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Señor Jesús, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, Señor Jesús, me fue, me fue dada, me fue dada, sí y amén. Esta gracia, esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio, el evangelio, aleluya, de las inescrutables riquezas de Cristo. Te alabamos, Padre, en este día. Te adoramos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Gracias por mostrarnos el corazón de Pablo. Gracias por mostrarnos su humildad delante de ti. A mí, que soy menos que el más pequeño. Señor, nosotros también somos pequeños. Nos humillamos en este día delante de ti, porque tú eres nuestro Dios, grande, celoso, consumidor. Señor Jesús, nos entregamos a ti en este día. Tú eres esa gracia que nos fue dada a nosotros. Y ahora, Señor, te rogamos que también podamos practicar. Que cada uno de nosotros pueda anunciar esta gracia a todos nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, de universidad, de colegio. Señor, queremos obedecer a tus palabras en el tiempo del fin y predicar el evangelio a toda criatura. Señor, este evangelio maravilloso que llegó hasta nosotros, de las inescrutables, inescrutables riquezas. Eres tan rico, eres tan rico, eres rico de más, que no podemos calcular cuántas son esas riquezas. Te amamos, Señor, en este día. Alabado sea tu nombre. Amén. Hoy presentamos Llenos de toda la plenitud de Dios. Ayer vimos que por seguir al Cordero, tenemos, por su gracia, una habitación segura en los cielos. ¿Cuál es esa? ¡Sí, On! Este versículo complementa lo que hemos abordado hasta el momento. El que descendió es el mismo que también subió, por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Efesios capítulo 4, verso 10 Dios quiere darnos su gracia, y por la gracia su voluntad será hecha. La iglesia será edificada, nosotros creceremos en vida, también maduraremos, y alcanzaremos a las personas por medio del evangelio. Dios quiere, quiere usarnos, como usó también al apóstol Pablo. La gracia que llevamos a las personas son las inescrutables, inescrutables riquezas de Cristo. Efesios capítulo 3, verso 8 Y ella, la gracia, hará un trabajo en aquellos que la reciban. La persona no solo será salva y regenerada en espíritu, sino que Cristo pasará y habitará en su corazón, siendo el Señor de ella. Entonces, amados auditores, queridos hermanos, queridas hermanas, invitemos a Cristo a vivir en nosotros, que sea el Señor de nuestra vida. Y tome también nuestra mente, tome toda nuestra emoción, y Él tome toda nuestra voluntad. No seamos dueños de nosotros mismos. Mientras Cristo habita en nosotros, somos llenos con sus inescrutables riquezas. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo, todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios capítulo 3, verso 19 El apóstol Pablo, nos habla sobre el dispensar de la gracia, por lo cual es posible llevarla también a todas las personas. Como resultado, las personas serán llenas con las inescrutables riquezas de nuestro amado Cristo. Tales riquezas producen el señorío, el dominio de Cristo en sus vidas. A medida que reciben la gracia por la palabra de Dios, serán llenas con Cristo hasta la medida de Dios. Todo eso es el resultado del trabajo que Cristo hizo cuando descendió al Hades, y cuando subió al tercer cielo en su ascensión. Cristo subió hasta Sion para llenar todas, todas las cosas. Efesios capítulo 4, versos 9 al 10 No debe existir ningún espacio vacío de poder aquí en la tierra. El misterio de la voluntad de Dios es que Cristo encabece todas las cosas, tanto las que son del cielo como las que son de la tierra. Todas las cosas deben estar sujetas al encabezamiento de Cristo. Lo que no se sujete un día será lanzado al lago de fuego. Entonces debemos cooperar en ese sentido, sirviendo como canales para llevar el río de la gracia de Dios a todas las personas. Nuestro amado Señor subió a las alturas y fue hasta el tercer cielo. Dios le dio autoridad para llenar todas las cosas, empezando por la iglesia. Efesios capítulo 1, verso 23 Al fin de llenar todas las cosas, incluso la iglesia, Dios le concedió hombres como dones. Tales personas fueron dadas como dones a las iglesias y esa lista es liderada por los apóstoles. Ellos son llamados y comisionados directamente por Dios. Pablo reconoce esto cuando escribió a los cristianos en Roma. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, apartado para el evangelio de Dios. Él no fue llamado ni apartado por hombres, sino él fue apartado por Dios. Cuando escribió también a los gálatas, Pablo deja muy claro que su apostolado no es de parte de hombres. Gálatas capítulo 1, verso 1 No es por medio de la política, ni por sucesión, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. ¿Cómo podemos reconocer si alguien fue llamado y enviado por Dios? La Biblia nos proporciona muchos ejemplos. En el quinto capítulo de Juan, los judíos querían tener una evidencia de que Jesús era el enviado de Dios. Mas, el Señor Jesús dijo, Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Juan capítulo 5, versos 31 y 32 Los judíos pensaron que ese otro era Juan el Bautista, pero Jesús dijo, Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. No es el hombre quien da testimonio que alguien es enviado por Dios. Entonces, ¿cómo tenemos la garantía que alguien es enviado por Dios? Veamos este otro versículo. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Lo que testificaba que él fue enviado por el Padre, eran sus obras, no un documento, ni una identificación, o una credencial. Señor Jesús, el Señor nos libre de todo esto. No necesitamos nada de documentos, e identificaciones, ni credenciales. Necesitamos el Espíritu, y que las obras del Dios Todopoderoso nos acompañen todos los días. ¡Aleluya por la palabra de hoy! Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Tenemos una pregunta, ¿Cómo reconocer a un enviado de Dios? Amados hermanos, queridos auditores, que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de felicidad, llenos de la presencia y el Espíritu de Dios, y también lleno de muchas, muchas bendiciones. Amén. 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 Amén.